Bueno, nosotros tratamos este tema en la administración anterior, yo fui concejala del Cantón de Santa Isabel. Nosotros lo que habíamos pedido, y yo creo que lo que es bastante importante, es el tema de la actualización de catastro. Ahí el debate es que la persona que no tiene el servicio no tendría por qué pagarlo, y sí tenemos gente que no tiene el servicio. Y hemos concordado con el ingeniero y con el gerente, es decir, vamos a tener una actualización de catastro. Pero, al menos yo hablo por Santa Isabel, una realidad local, nosotros tenemos gente que no teniendo el servicio está cancelando, y necesariamente requerimos una actualización de catastro. Pero también tenemos gente que genera una mayor cantidad de residuos los fines de semana y que no consta en el catastro, debería empezar a constar. Sin embargo, el tema de establecer a través de la empresa eléctrica, digamos, de la factura de la empresa eléctrica, es un modelo que no solo se aplica a nivel del Cantón de Santa Isabel, es un modelo que se aplica a nivel del país, incluso en la ciudad de Cuenca también se aplica este mismo modelo. Y la lógica ahí es que el consumo de energía eléctrica sí nos genera una percepción de que si estamos utilizando una licuadora, estamos utilizando una refrigeradora, estamos utilizando un microondas, indudablemente hay desechos respecto a esa actualización. Entonces, en base a ese parámetro se ha hecho el tema de, entiendo, de las ordenanzas que rigen no solo en esta empresa, sino más bien a nivel del país. Entonces, yo creo que ahí, más bien lo que sí hay es una variación respecto de nuestra empresa, es decir, hay actividades industriales como el tema de panaderías, que hemos dicho, a pesar de consumir bastante luz eléctrica por el tema de sus instrumentos y así también por el tema de otras actividades industriales, no es que generan la misma cantidad de basura. Ahí sí hay una excepcionalidad dentro de la ordenanza. Entonces, más bien ahí lo que tenemos que trabajar es un primero, y que ya lo ha dicho el gerente también, necesitamos que se pueda visibilizar a nivel de los cuatro cantones la institucionalidad de la empresa. Esto implica que la empresa también pueda asumir por sí sola, a través de garantizar sus recursos y todo lo que estamos trabajando a través del convenio, que pueda garantizar los canales de comunicación y de socialización con la gente de los cuatro cantones. Es decir, la gente tiene que conocer que a pesar de que tiene una industria, y si es que genera mayor consumo de eléctricos, pero no genera la misma cantidad de basura, existe excepcionalidad dentro de la ordenanza. Entonces, eso también obedece a fortalecer la institución, y eso es lo que queremos a través de este convenio. Bueno, ahí digamos habría que ver cuál es el costo que están pagando, porque fundamentalmente la única manera sostenible, sostenible me refiero a que permite durar en el tiempo, es a través de la empresa eléctrica. No hay otro mecanismo. La EMA, que ha sido una de las empresas más grandes de la región, en definitiva siempre concluyó haciendo sus estudios con la universidad y con otras entidades, fundamentalmente que el cobro a través de la empresa eléctrica es lo mejor, porque le permite dar vida y sostenibilidad a la empresa. Lo que digo, está sujeto a revisión de cuáles son los montos que se están cobrando. Eso sí es posible, para que no afecte tanto a los bolsillos de los ciudadanos en este caso, y que sea una tarifa normal, adecuada, correcta, que nos permita efectivamente pagar con agilidad y todo lo demás. El tema del cobro por intermedio de la planilla está bastante solidificado dentro de la mancomunidad, es algo que prácticamente se podría decir que no se podría dejar de lado. Lo que queremos nosotros es más bien analizar bien el catástrofe al cual estamos cobrando, para no generar ningún tipo de malestar a la ciudadanía de cada uno de los cantones que conformamos la mancomunidad. Es decir, esto por el momento no puede ser revisado. No, definitivamente deslindarnos de la empresa eléctrica es imposible. No, definitivamente deslindarnos de la empresa eléctrica es imposible.